Yo quiero presentar a la siguiente participante Ella es la sensación de Purranque, décima región Ella en las audiciones, lo recordarán, dejó la grande interpretando un tema de Ana Gabriel Trece años, viene hoy a matar en esta gala, en la semifinal Con ustedes, esta es Valentina Burgos ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Valentina Belén Burgos Bustos La canción que interpretaré es No Entiendo de Ana Gabriel Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Hay veces, Valentina En que con escuchar 40 segundos a alguien basta y sobra Mi voto es sí, 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 sí ¡Sí! ¡Sí! Yo partí cantando a los 6 años en festivales que eran de la música mexicana Siempre he soñado con poder ser cantante así profesional Y estoy esperando que se abran puertas para demostrar el talento que uno tiene Mi papá, Ernesto del canto, ha significado mucho porque es la persona que siempre me acompaña Me corrige cuando estoy ensayando El apoyo yo creo que ella lo siente, es por eso que lo hace con mucho agrado y lo hace sin presión Con mucho gusto Por lo mismo estoy muy feliz de que ella tenga esta gran oportunidad de poder demostrar su talento Yo estoy ensayando mucho, reforzando mi propio estilo, lo que yo sé hacer Ojalá no una tradición es las luces, las cámaras, el escenario, ojalá que se sostenga Yo voy a dar el 100% de mí con toda mi fuerza y espero que a la gente y al jurado le guste porque es para ellos ¿Sabían ustedes que todos los hombres tenemos más de un secreto para seducir? Esta noche compartiré con ustedes uno de los míos ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Me encanta! Esto es The Secret, el nuevo perfume de Antonio Banderas Tiene un aroma masculino y sensual que despierta todos los sentidos Descúbrela, tú también La dejamos anunciada en Talento Chileno con ustedes, Valentina Burgos Como un libro que no sabes el final Y te asusta lo que él es Así la vida es Cuando naces Ya te expones al dolor Y de a poco y con valor Logras crecer Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganar Que en cada página el amor Nos convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú 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 Solo Dios No hay un héroe como tú 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 Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Y hay batallas que ganar, y en cada página el amor nos convierte en luchador. Y descubres lo común, no hay un héroe como tú, no hay un héroe como tú. Tú. Siempre me apoyan mis compañeros en el colegio haciendo campaña así, con carteles pegándole en el pueblo ahí. Campaña, muy bonito. La Vale es una tremenda voz, una tremenda cantante. Señor Boganovic, ¿quiere comenzar usted? Por favor. La verdad que he tenido la suerte esta noche de comenzar opinando de dos grandes presentaciones. Yo diría esta, brillante. Brillante. Como un libro que no se sabe el final, así comienza la canción. La vida es dura y la carrera artística es tremendamente dura, pero tú tienes un talento maravilloso. Nos cantaste Ana Gabriel. Yo te pedí que no cantaras nunca, que no escucharas nunca más una canción de Ana Gabriel. Y ahora nos sorprende con esta canción de María Caray, o María Caray, como quieras. Diga María nomás. María Caray. La verdad sorprendente, una canción tremendamente difícil. Este héroe es uno de los temas más lindos que yo he escuchado en el último tiempo. Hay afinación, una voz clara, limpia, seguridad. Es una canción que obliga a mantener de repente el tono, pero además tiene unas subidas y unos cambios de tono tremendos. Realmente creo que tu displicencia en el escenario no es más que una tremenda seguridad para un gran talento. Rodrigo. Después, después vamos con usted. Rodrigo. Hola Valentina, ¿cómo estás? Muy linda. Estás muy linda en el día de hoy, Valentina. A mí me sorprende con la seguridad que entraste al escenario, Valentina. Realmente te apropias del escenario. Es muy difícil encontrar niños que a los 13 años tengan esa seguridad de plantarse frente a un público, frente a las cámaras y cantar tan bonito, afinada, una voz suave, cautivadora. Sentiste lo que cantaste. Así que te felicito, Valentina. Un puro consejo nomás. Ojo con el vibrato de la voz en las terminaciones de algunas frases, pero lo demás, impecable. Te felicito. Muy bien, excelente. Francis. Valentina. Cuando participaste en el casting, te dije que a veces bastaban 40 segundos para saber cuando algo era bueno. No te llevaste tres sí, o sea, te llevaste como diez sí. Antonio dijo, sí, 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 sí. Lo único que queríamos era verte acá. Partiste con Ana Gabriel, que es una artista en la que uno puede caer en la imitación, porque tiene un tono de voz muy particular. Ahora te tiraste con Mariah Carey, que tiene un registro de altos y bajos, sumamente impresionante. ¿Y qué la iba a tradicionar el escenario? ¿Maria Carey? Son primas. Mariah Carey es prima de María Carey. Es la misma, Antonio. Sí. Tú sabes que es de origen... María Carey vive acá. Perdón, perdón, perdón. Es de origen venezolano. Es de origen venezolano. Quedó claro, es la misma. Es de origen venezolano, así que no te preocupes. Yo pensando que la iba a tradicionar el escenario, las cámaras, parecía que todo era el link de su casa. Y Valentina, hoy día clasifica a la gente por votación telefónica. Al público es a quien tienes que haber seducido. Y más allá de los resultados telefónicos, tú descubriste el escenario y el escenario ya te descubrió a ti. Da lo mismo lo que pasa de aquí en adelante. Ya tienes un paso en tu carrera ganado. Felicitaciones. Muy bien. Si Chile quiere que la Vale pase a la gran final, debe enviar Valentina al 11-06. Un millón de pesos están esperando por usted. Valentina al 11-06. Besos.